Nueva York y sus rascacielos esconden tesoros insospechados, mirando desde el suelo. Ejemplo, esta huerta instalada en el techo de una tienda de comestibles. El comerciante aprovecha y redirecciona el calor de sus hornos a través de conductos. Cuando horneamos brownies, la huerta huele a chocolate. Temprano, en la mañana, huele a muffins. El jardinero comerciante vende más de la mitad de su producción de tomates y lechugas en su tienda. Frescos y naturales, calidad inigualable. Los productos que cosechamos de mañana y vendemos de tarde, saben mucho mejor que cualquier otra cosa importada. Traer el campo a la ciudad no es un concepto nuevo en Nueva York, aunque algunos lo llevan al extremo. Andrew cría abejas sobre el techo. Recientemente la alcaldía autorizó la apicultura urbana, así que ya no tiene que esconder sus colmenas. El lado romántico desapareció un poco. Es una lástima. Algunos escondían sus colmenas en chimeneas o aires acondicionados falsos para camuflarlas. Yo siempre tuve suerte. Tuve varias y nunca me atraparon. Andrew cosecha hasta 45 kilos de miel por año y la vende en el mercado. Resguarda sus colmenas de las miradas indiscretas porque las abejas no dudan en picar a los intrusos. Hoy en día hasta la alcaldía apuesta a la ecología, como con estas plantas que permitieron reducir a la mitad el calor que viene del techo. El verde facilita también la absorción de dióxido de carbono, del agua de lluvia y del ruido. Argumentos tan convincentes que la ciudad decidió ofrecer reducción de impuestos a todos los que desafíen la altura y planten en sus techos.